Grupo Cero Televisión Soy casi feliz Canción desesperada Y festejo el verano Como a mí se me canta Hola, saludos Buenos días a todos, a todas Estamos en el programa Ellas, conversaciones diversas Y él, hoy tenemos al invitado especial El que limas perezas Hola, aquí estoy Mira cómo me tenéis ¿Así? ¿Cómo te tenéis agotado? Agotado, maestro Agotado Agotado Se escucha muy bajito, ¿no, Virginia? No, se escucha bien ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien ¿Qué podemos hablar? El otro Si haces así Es que Igual que si estás aquí ¿Habla? ¿Hola? ¿Qué oyes? Ponlo acá ¿Qué oyes? Hay una diferencia Tiene el oído un poco trastocado, Elena Sí, es que me han dicho cosas guarrindongues Bueno, ¿y de qué hablamos hoy? ¿Cuál es el tema de conversación? Es que lo tenemos que improvisar Ah Es que eso va a surgir No, lo tenemos que improvisar, dice Clemón ¿Se te ocurre alguna amenaza? Sí La concha La concha Hablar de la concha La concha es fundamental Ah, sí, además Me parece que De quién Pero me parece Yo estaba pensando esta mañana Que me hablaron de una De un grupo feminista Que decía de la vulva No sé qué Que no han llegado a la vagina Claro que no Que cuando se hace Hay grupos que hacen reivindicación De la vulva Era del clitoris Claro ¿No? Que se quedan como en la parte Del órgano femenino El penito El penito La penita La penita que me da Ay, pena, penita Pena Pena Bueno, qué pobreza de espíritu ¿No? Porque si tienen que ir a parar A la anatomía Para poder hablar de la sexualidad Qué desastre ¿No? ¿Qué es eso de la anatomía? Eso No entra en las relaciones sociales Siquiera Entre la relación con el ginecólogo Pero se tratará del ginecólogo O se tratará de otra cosa Estarán esperando la revisión Todo el año Claro, llevan a rajatabla La revisión ginecológica Sí, sí Para que le toquen un poquitín Claro Esa es la única vez en el año Que le tocan No, pero yo no me refiero A la vagina Ni a la vulva Me refiero a la cabeza Que le toquen la cabeza A ver si pueden entender Que una cosa es Este ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pero ¿Dónde está la cabeza? ¿No? Mujeres ¿Dónde tienen la cabeza? Imagínate Norma ¿Dónde la tiene? Y el desconocimiento De la sexualidad ¿No? Desconocimiento total Sí O cuando la sexualidad es Como que se exploden Que se masturben Que es una sexualidad infantil ¿No? Se piensa que la libertad sexual Es el porno O Pollar De su cuerpo Y límites Del cuerpo Y no es eso ¿No? Estaría tan interesante La difusión de Bueno Del conocimiento Sobre la sexualidad En los colegios En los institutos En las universidades En la calle El teléfono está Colgado A ver Dámelo Ahora dicen que en Francia El ministro De De educación Quiere que La materia más importante En los colegios Sea La educación sexual Linda cagada Van a ser Linda cagada Sí No porque no es Educación sexual Estas cosas Se aprenden en la calle Y los niños No pueden salir a la calle Ahora Eso es verdad Yo creo que Cuando dicen Cuando dicen Clases de libertad sexual Es para Que Enseñarles A que usen Anticonceptivos No, no, no Eso es educación sexual Que existe desde hace mucho Para explicar A los niños Eso existe desde hace mucho No, quieren hacer De esa materia Educación sexual ¿Para qué? Para aprender A sacar placer De su propio cuerpo Que es Educación sexual Para aprender A sacar placer De su propio cuerpo Bueno También existe La La masturbación Existe Ahora yo me pregunto Una cosa Las vacas Se masturban Hay que recordarles A los jóvenes Que la paca No es como el trigo Que es mejor con otros ¿No? Van a terminar todo En su habitación Tocándose Cada uno Y sin salir Bueno Y a veces Ni siquiera en su habitación Delante de todo el mundo Enfermos mentales No puede ser eso Claro Además Una educación Sexual Antes hacía Referencia Clemosa Que desde hace muchos años En las escuelas Se enseñaba Esas visitas Que hacían De educación sexual Para enseñarte A usar el preservativo Y los métodos Anticonceptivos Pero ha fracasado Porque Escuchando a los pacientes La mayoría Utiliza Y sigue utilizando La marcha atrás Qué fuerte Eso sí que es atrasado ¿No? Es muy atrasado Aparte que produce Un montón de insatisfacción En la gente La marcha atrás No te No te El problema de los nervios De las enfermedades De transmisión El miedo A los embarazos Bueno pero Tenemos que ir al revés ¿No? Es porque utilizo La marcha atrás Como tú lo llamas ¿No? Porque se utiliza La interrupción Porque hay un goce ahí ¿No? Y que después además Se utiliza como Porque hay otros Que utilizan El aborto Como método Anticonceptivo Pero que producen Trastornos Sí Son métodos El problema Es que producen Trastornos mentales No son Son métodos No, no, no Pero Este programa Prohibido Para 18 años Antes de 18 años Pero la marcha atrás ¿Qué es? El coitus Interruptus Exactamente Te la meto A una puntita Y no pasa nada Y te la saco Y te deja A la mujer Le deja Totalmente insatisfecha Y al hombre también Y él también Se queda insatisfecho Luego aparecen Esas parejas Nerviosas Los dos Están discutiendo Muchas personas Que no quieren usar El preservativo Porque Ay no siento lo mismo Vamos a pensar Que se siente Con el pito Total Qué cosa Más extraña Que no se siente Con el pito Cuando haces el Porque dice Que hay muchas personas Que no quieren usar El preservativo Porque dicen Que no sienten Lo mismo No, claro No se siente Con el pito Se siente con la nariz La nariz Es lo que hay que meter Adentro del coño Y ahí se siente Bien, bien, bien Se sabe lo que es Y sin riesgo A quedarse embarazada Eso, eso A partir de ahora Lo recomiendo Es hundirse en las profundidades Del más allá Hundirse en las profundidades Del más allá Muy bien Muy bien Es así que sabe Se hace el amor Con todo, ¿no? Menos Con el pito Y el petiti Ay, ay, ay ¿Qué tema de conversación Has provocado? La sexualidad La sexualidad Pronto llegará En el año 2500 Pronto llegará Menaza Es que te vemos Y ya Nos apetece En el año 2500 Pronto llegará Dice Menaza La sexualidad Claro que todavía Es una adelantada Es una adelantada Sí, la sociedad Cada vez está Más involucionada En lo que En otros momentos Históricos No se había conseguido Ahora la gente Dice que es libre Pero no es libre Lo perecedero Ahora es como Si no existiese La píldora También En eso Que da La píldora Había Antes de De la sexualidad Esta En las escuelas En los hospitales Públicos Había planes Familiares Donde a las mujeres Les daban Que no querían Tener más hijos Les surtían De la píldora Gratis Todos los meses Era planificación Familiar Aquí también hay De eso Sí, pero No sabemos Cómo es Pero bueno Lo que pasa Que no sé si va La gente Pero sí que hay Servicios de planificación Familiar Menaza dice Que la sexualidad Adulta Es la más Prohibida Heterosexual Además Entre personas Adultas Esa es la más Prohibida Bueno Pero la heterosexual Hay que alcanzarla Bueno La adulta También Sí Ayer Contaba Un chiste Menaza Voy a llevar A mi hijo Al psicólogo ¿Por qué? Dice Porque dice Que es heterosexual Total Total Bueno Es una fobia ¿No? Hay una Hay un rechazo A la humanidad Del otro Porque todo esto Es un rechazo ¿No? ¿Cómo vas a tener Tantas precauciones Para hacer el amor? ¿Cómo no se hace El amor Pero así Me parece Ahí se está Previniendo El contacto Humano Con otro Humano También Una limitación De la sexualidad Porque dicen Que somos Muchos Ya En la tierra Bueno Pero ya Nos mataron A la mitad ¿No? Contra las procreaciones Es verdad La homosexualidad Por eso le dan Manica a la homosexualidad Porque está En contra De la procreación Porque somos Muchos En el mundo Pero contra la especie No se puede ir La especie puede más Que lo social ¿No? Como queden Tres o cuatro ricos A ver quién va a trabajar Para ellos Se van a tener Que preparar Los huevos fritos Que no van a tener A quién robar Yo me acuerdo Cuando era estudiante De medicina Había un tumor De las monjas Sí Era porque No tenían relaciones Un tumor Venigno De útero Que les hacía Le agrandaba El útero Como un bebé De tres kilos Sí Ah Que decían Que era porque Eran vírgenes Se dice cada cosa Pero ahora Por ejemplo También ha proliferado La alternativa Esta De bueno Del vientre De alquiler Frente A ese crecimiento De la homosexualidad ¿No? Y hay un debate La subrogada La esclavitud Sí Tanto Subrogado Subrogados ¿No? La verdad Que hay un Un nivel De idiocia Cuenta Elena Lo que me contaste El otro día Del cura Ah Que me hablaron De un cura Que le hablaron De un cura A ver Que había dicho Que un hombre Español Había ido A Estados Unidos A implantarse Un útero Sin hacerse Sin cortarse El pito Un cura Que ha contado Que un hombre Español Ha ido a Estados Unidos A implantarse Un útero Sin cortarse El pito Exactamente Y ahora De su propio Semen Y una Ovo Donación Pues ha implantado Hermafroditismo Se ha quedado embarazado De su propio Semen Le han donado Unos óvulos Y se ha quedado Embarazado De su propio Semen Madre mía Es una cosa Ya el individualismo Este de No Porque eso Tiene un premio Iban a premiar Al primer hombre Que narcisismo Es un delito Es un delito Es un delito humano A la humanidad Es un delito Que ese cura Decía Y ahora encima Tendré que bautizar A ese niño Que el cura Decía Y ahora encima Tendré que bautizar A ese niño En el sentido De que Que límites Hay No hay límites Estamos ante una locura Eso es horrible Sí Eso es contra la naturaleza Tiene que haber Unos límites éticos Pero es además Como una Como un desprecio A lo humano ¿No? Desprecio a los otros Es una cosa muy rara Bueno La enfermedad mental Es eso ¿No? Un conflicto La relación con los demás Y no están gobernando Las leyes De los enfermos mentales Que nadie le ponga límites Para eso Que haya quien Le implante El útero muy fuerte ¿No? Que no haya límites En lo social Para la locura Esa Por el dinero Yo digo una cosa Porque le habrá costado Un huevo Y la mitad del otro Nunca me jodimos ¿Qué decías Norma? No Que si esas no eran Las amigas Que se reproducían Por bipartición Sí Pero este ser Mafrodita No pero digo Que descenso En la escala Zoológica Tenemos Vamos a parar A la meba Total Dice Norma Que tenemos descenso En la escala Zoológica Que vamos a parar A la meba A reproducirnos Por partición Claro Y tenemos ahí Veinte amenazas Mira Termina la voz Y después me vende Que bueno sería Te vende un menaza Te lo prohibimos Virginia No se puede Eso no se puede Menaza Me han dicho Que está prohibido Ya Así vamos a hacer De oro Vendemos los cuadros De amenaza Vale Venga Que te demos Muchos Nos hemos quedado Patidifusas Pati 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 Esto pasaba En el libro De amenaza De Corpusia Tu cuerpo es el amor Tu cuerpo es el amor Le pasaba eso Se reproducía Claro Pero no Pero no un libro Para mí Que todo es en contra De la poesía Porque era de lindo Venía él Y te hacía el verso Y te enamoraba Era el verso Lo que nos juntaba Entonces está Me parece que es un ataque A la poesía Bueno Y a la mujer también ¿No? ¿Qué tal es negra? ¡Ah! Doscientos Bueno Bueno Yo quiero mil 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 Bueno Esto va dirigido A los espectadores Que no piensen Que no financiamos Del aire Que ustedes también Pueden colaborar En la financiación De los proyectos culturales Del grupo cero Que ya saben Que nosotros No vivimos De la subvención Queremos del trabajo No nos multiplicamos Así Nada Currando Bueno Y entonces Eso, eso Que aceptamos padrinos Padrinos No padrillos No Padrinos Padrinos Patrocinados Y padrinas También Y padrinas Adas madrinas Ah, madrinas Los medicinos Se llamaban ¿No? Y bueno Con todos esos millonarios Dicen que los millonarios Se han Multiplicado Que Rolls Royce Este año Vendió Más que nunca En toda su historia Una subida Una subida de venta Impresionante Y que hay una gran Gran cantidad De gente Muy 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 Rica Es decir Que si nos darían Unos millones Que para ellos No es nada ¿No? Harían bien Su alma Su espíritu Para Para Porque lo necesitan Claro Porque lo necesitan Sí Para vivir más Sí Yo quisiera anunciar Que estamos En el proyecto En el desarrollo Del proyecto Se abrirá En los próximos meses De una consulta De psicoanálisis Dedicada A personas Importantes Una clínica de lujo Que vamos a abrir Unas instalaciones Maravillosas Para que puedan Verse atendidos Con la confidencialidad Que requieren Ya sabemos Que Alejandro Sanz Está pasando Un mal momento Jorge Javier Vázquez Y muchas otras personas Que están manifestando Problemas de salud mental Y una necesidad De tener la escucha Especializada Así que en los próximos meses Vamos a poner un diván De oro Así Para que podáis estar Tranquilamente tumbados En televisión Bueno Una escucha de oro Vamos a tener Una escucha Era una metáfora Era una metáfora Que son un poco tímidos Entonces hay que Hasta se van a poder Internar Si quieren Unos días Contigo Contigo Claro Y van a tener Actividades Con canciones Baile Imagínate Que se imagine Esto es un resort Sí Son como Actividades Que A la curación Y a la mejora De la salud De estos personajes Que son gente Muy importante Y que siempre va a estar Cuidada Su confidencialidad Estamos decidiendo Si vamos a hacerlo En zona de la sierra Con arbolitos Alrededor O en el centro Neurálgico de Madrid En el centro En el centro Neurálgico de Madrid Tiene por ahora Más apoyo El centro Neurálgico Porque así Nosotros Los profesionales No nos tenemos Que desplazar Sino No tenemos Que abandonar Nuestra Nuestra actividad También puede ser En el mar Claro Cerca del mar Bueno El tranquilizador Abrimos tres Abrimos tres En la zona azul En la zona clínica Una mala Y otra en la sierra Y una cosa también Que quería decir Porque hay quien manifiesta Que tiene alguna enfermedad mental Pero hay gente Que las normaliza Porque también Escuchaba una entrevista De una cantante Que decía Que cuando le pasaba No sé qué Se ahogaba Y lo decía Como algo normal Como si luego Se tomaba no sé qué Y se le pasaba Entonces muchas veces Hay cosas Que uno ¿Cómo que no sé qué? Eso es sospechoso Si dices no sé qué Puede ser semen Bueno ya ¿Cómo que no sé qué? ¿Qué te tomaba? ¿Qué se subía por la boca? Hombre Por eso que hay Hay que preguntar Esos datos, Laura Claro Pero es que No me lo estaba diciendo Me lo estaba escuchando De una entrevista Entonces Claro Que muchas veces Se normalizan cosas Que no son Y que Y que Se dan consejo Ahí como si fuera Una cosa De tomarse una pastillita O otra cosa Y que son cosas Que no son Número de suicidios De esa manera Sí Porque no No da resultado O las interrupciones También en su vida laboral ¿No? Porque muchas veces Claro Si eres un artista Y vives de tu voz Y se te paraliza Pues claro Claro Quieren anular La angustia ¿No? Lo que hace El ser humano Es esa energía De la angustia Y perdón A tenor de esto Son dos titulares Que he visto Hablando en España Del fentanilo Que me parece Que le están haciendo Publicidad Porque me parece Que no tenemos Ninguna necesidad De que tengan Hay muchas noticias Más importantes Y más cotidianas Y están haciendo publicidad Porque lo anuncian Como un medicamento Donde no te duele nada Y no te preocupa nada Claro ¿Quién no quiere eso? ¿Quién no quiere eso? Hasta yo Pero eso ya lo hicieron Con el Prozac Y también lo están haciendo Ahora en el telediario Están metiendo Un medicamento Para dormir Para el insomnio Y lo están normalizando Es gravísimo El fentanilo Es una de las drogas Que está siendo Más dañina Más grave Las autoridades Tendrían que hacer algo Sobre esas noticias Sí Eso también lo hicieron Con el opio Han dormido A toda la India Con el opio Eso ¿No? La posibilidad De dormir al esclavo Pero el Estado Lo prohibió Sí Porque está prohibido Allí Está prohibido Está prohibido No, me refiero Que Que Los enemigos De China Querían que China Seguiera dormida Y China Se ha dicho Que ni al lado Inglaterra Exactamente Está perfectamente Reflejado Eso Está la guerra Del opio Era una estrategia Para que no Para que no Despertaran Pero China Dijo Hay que despertar Entonces yo Apelo a las autoridades Españolas A Sánchez Que está ahora Haciendo Una campaña Está también Poniendo de manifiesto Los logros De estos cuatro años De gobierno socialista En coalición No ha sido fácil Bueno Pero la diferencia Elena La diferencia De las políticas De España Con por ejemplo Inglaterra Y Francia Es abrumador ¿Sabes cuántas Personas hay en Francia Que duermen Que no tienen techo? 300.000 300.000 Aquí debemos llegar A 40.000 50.000 ¿Así? ¿Así tanta diferencia? Sí La diferencia es brutal En Inglaterra No he conseguido Las cifras Pero dicen que Entre Desde el Brexit Y las crisis Y la pandemia Y todo eso Ha aumentado Un 26% Pero no sé De qué base partían Pero ha aumentado Sé que Inglaterra Está en una situación Hasta Europa Está felicitando El trabajo Del gobierno de Sánchez En estos cuatro años Es que si no Tenemos un presidente Con unos cojones Así como él Tiene Como que tiene Esa valentía Nos van a comer Así Nos van a comer Van a vender A España Y España Va a desaparecer Como dicen Que Francia Se está borrando Que lo está comprando Estados Unidos Digo Pero Porque hay un dirigente Que vende Que vende Que vende Claro Bueno y Estados Unidos Está súper endeudado Que han aprobado Una ley Porque han aumentado El techo de la deuda Si esto les va a caer Que no sé Cómo nos va a caer A nosotros Porque va a rebotar En algún momento Y están diciendo Que los bancos Hay una empresa De seguros En Italia Que tenía La más importante De Italia Que se ha declarado En quiebra Es decir Que había Un montón De dinero En esa empresa Que han robado Que se lo lleva Ale Que han hecho Desaparecer Y toda la gente Que tenía Ahí años Pagando un seguro De vida Por eso Vamos a ver Están robando Están cerrando Bancos Y vamos a ver Cómo actuar Estados Unidos Porque sabemos Que cuando eso Bueno Esperemos que gane Trump ¿Quién Hubiese pensado Que llegase a decir Eso Pero dice Que la familia Biden Está traficando Con personas Con personas Sí Que son Una familia De asesinos Pero de mafia Yo también Es trafica De prostitución Entre otras cosas Que está habiendo Comercio Con órganos En Ucrania De fallecidos O de niños O de tal Digo Que está habiendo Una situación Que pasan Muchas cosas Que no están La justicia No está actuando Como correspondería Eso es lo que Hay que denunciar Esas cosas No pueden Regir el mundo Que están ocultas Todas esas cosas Que están pasando Que no se Bueno Yo creo que Antes Pasaba lo mismo Pero ahora Es que Ha ampliado Es decir Que la corrupción Siempre ha existido Pero ahora Es un grado Es un grado Pero impresionante El nivel de corrupción Es que se ha multiplicado Claro Con la guerra También Esa situación Favorece Que pues Todo eso Se multiplique ¿No? Digo Encima Recibiendo mucho dinero Mucho dinero Que no se sabe Dónde va Muchas armas Que no sabe Qué se hacen Con ellas Es que Es Invitar a que se usen Invitar a que No sé A todas esas cosas Porque En vez de Emplear Todo ese dinero Que se está Dirigiendo la guerra Emplearlo en educación Emplearlo en salud Emplearlo en progreso En cultura Pues ¿Cuánto se avanzaría? ¿No? Claro Pero para eso No hay que tener asco Al pobre Al trabajador Y tienen asco Ellos son los elegidos Tienen asco A los otros Ni siquiera a los pobres A los otros Ah bueno También Es verdad Claro 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 Seguramente Se casan entre ellos En familiares Dices ¿No? Entre primos Son endogámicos Son endogámicos Toma ganas de ser imbéciles ¿No? No Eso Eso nada Bueno Pero Pero ya lo Pero ya lo son Claro Quita de tantos siglos Eres rico Pero imbécil Si no me das en vida El speech que hizo Sánchez Ahí en la cumbre mundial Económica Increíble ¿No? Como hablaba Las élites mundiales Se dirigía a ella Para decir Por eso que es Tenemos un Además es más valiente Que Zapatero Porque Zapatero También hizo muchas cosas Pero este es más valiente Que Zapatero Zapatero iba de buenito ¿No? Zapatero iba de buenito Me parece ¿No? Que se escaqueó Digo que se fue La verdad que todo esto Es una trama Yo creo Todo el movimiento Que hay contra Sánchez En realidad Tiene que ver Con los poderes económicos Que están haciendo Porque lleva un discurso Que ni siquiera Nos lo ponen en televisión Tiene que venir ahora A través de vídeos Que están mandando En las redes Porque eso no sale Por la televisión Claro que no Eso no lo pusieron No, claro Yo no sé Porque vosotros lo dijiste En otro encuentro Que tuvimos Pero si no Yo no lo vi Y yo a veces veo las noticias No, no Eso no sale reflejado Porque está Y todo ese movimiento Para que eso no La población no lo oiga Resulta que al final Es más de izquierda Que Pablo Iglesias O que ¿No? Porque el tipo Al menos Y al menos No ha abandonado El barco No ha abandonado El barco Y lo hace A fuerza de trabajo Poco a poco Intentando Juntar a la gente Que es de lo que se trata A mí lo que me llama La atención De lo que dice la gente Es como que Lo tratan como Como si fuera un demonio Porque ha pactado Con otras personas Con otros partidos políticos Que había dicho anteriormente Que no lo haría Pero claro Yo me pregunto La política Tiene que ver con pactar Con la pluralidad Que hay en España Por ejemplo Y poder llegar Aznar Aznar pactó Con todos los enemigos Aquellos Para poder dirigir Es que eso no nos falta Falsos Que no sé Que también utilizan eso Cuando les conviene Ahí tiene Dos vídeos Sale Feijó Que convoca elecciones En Galicia Un 12 de julio Se puede Y el otro vídeo Hablando de Sánchez Que convoca Un 23 de julio Cuando todo el mundo Se va de vacaciones Es que claro Esa doblez Yo leí en un artículo Que esa estrategia Que ha hecho Sánchez Es la misma Que hicieron en Portugal No me acuerdo Que dirigente Era que también pasó Una extrapolarización De la derecha Y tomó más partidos Entonces Esa estrategia Corresponde A que ahora Corresponde la unión Y dice que consiguieron Muchos más votos Incluso la mayoría absoluta Y parece como Lo leí en un artículo Parece como una repetición De tomando esa idea De que la unión Pues hace la fuerza Y hacer como Sí, claro Pero eso es Esa estrategia política Claro Es que si no No se puede Claro Y la fecha En plenas vacaciones También es estratégico Seguro Yo creo que eso Ha sido Ha sido Ha contado Mira Cuántos días Tienen que pasar Obligatoriamente Para convocar Unas elecciones Y ha caído ahí Más rápido posible Para que todo el mundo Se pierde Se dejen de tonterías Exactamente 55 días Que era lo que dice la ley Y eso hizo De hoy ¿Cuánto? 55 al 23 de julio Hombre La podría haber De los del PP Decían La podría haber puesto En septiembre Cuando Cuando ya voy moreno A votar Voy morenito A votar Es la urgencia Es la urgencia Le pareció Que era urgente Es la urgencia Es para unirse Claro Es gente tontería Y nos pongamos de acuerdo Ya para seguir adelante Si no Claro Yo creo que dijo Pongo la pelota En vuestro tejado Sois vosotros El pueblo Quien tiene que elegir O si O estáis allí O estáis allí A ver Pero que hay que ver Para despertarlo ¿No? Porque el porcentaje De abstención Es altísimo Muy alto Muy alto Pero no solamente Para el pueblo También para la izquierda Para que se una Porque estaba muy desunido Uno del otro El otro por un lado Y es para decir Bueno Peleándose podemos Peleándose podemos Con más No puede ser No puede ser A ver quién va Primero No sé qué Pero si podemos Está ya Finiquitado Es que hay cosas Que no Hay que unirse Si no Es que se caen Bueno Lo que está Finiquitado Es el tiempo De este programa Muy bien Norma Muy bien Muy bien Norma Nuestro reloj Muy bien Y aquí con tanta sexualidad Se necesita las bocas Haber visto Como hemos empezado Hemos acabado Votando Votando Esa la sexualidad Femenina Ole Bueno Seguimos Un abrazo a todos Gracias Gracias Hasta luego Adiós Hasta luego Chao